El equipo vegano a la fuerza. No vamos a matar a nadie, eso no queremos la paz y la armonía. Oye, pues poner veganos en el título o da búsquedas. Equipo vegano. Team vegano. El team vegano, tú. Equipo full naturaleza. Team vegano, tío. La verdad es que mola la mariposa esa, tío. Tío, parece muy feo, tío. ¿Podemos? Podemos reventarse y vamos a estar aquí, eh. Soy enorme, tío. ¿Qué es esta skin, tío? Qué bonito es. Mira esa mariposa que se queda en proceso de ser oruga mariposa. Y es que además intenta volar, fíjate cuando camina. ¿Ves? ¿Ves? Intenta volar. No puedo. ¡Mátame, por favor! Vamos a mejorar. Oh, Dios. Mira cómo procrean. Están haciendo el baile del coito. Oh, qué bonito. A ver, cojan. Oye, ¿por qué no es triste? Oye, ¿por qué no es triste? Lo primero que hacemos siempre es por el baile. ¡Abre! ¡Esta es! ¡Esa es! Ay, joder. Esto es enfermo. Con la naturaleza afloran nuestros instintos más primitivos. Me piro, chavales. Jo, otro orm, tío. Llevo jugando contra orms todo el día. Y contra morde... A pasárselo bien en la top lane. Sí, va a ser un matchup muy divertido. A ver qué hacemos tú y abajo. Morir. Vamos a palmar, pero todo el rato. Ya te lo digo yo. Mira, coño, que te carrileo. Mira, mira, a la primera, a la tía. Agasta la E, eh. Agasta la E. Pero, ¿qué haces? ¿Estás enfermo? Agasta la E. Que te puedo hinchar la cara. ¿Te he dicho que te hincho la cara? Yo creo que tenemos mucho burst, realmente. Y yo voy a poner Storm Razor. Yo no voy a poner efectos de impacto de mierda. Mira, mira, otra vez. ¿Pero quieres parar? ¿Que no ves que nos metemos a reventar? Que soy vegano. A mí nadie me dice lo que debo hacer. Te he cao más una lechuga, eh. Te he cao un poquito, ¿no? Ja, ja, ja. ¿Te va a poner así yo paso? Oye, pues las lechugas con su vinagre… Ojo, poca broma. Los veganos son main broccoli. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. El broccoli. Vaya cosa más… Buena y nutritiva y sana. Tío, el broccoli… ¿Quién me lo dijo? Me lo dijo Seven, ¿no? Para la retención de líquidos, ¿no? O algo así. Está OP. Es lo que más hace. La verdura que más quita la retención de líquidos. Está OP, tío. Lo probé y está completamente OP, tío. Oye, el broccoli con 3 kilos de sal está bueno, eh. Ja, 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 ja. 3 kilos de sal. Mira, la sal… Cuando le echas suficiente sal para que sepa sal… Está buena, cojones. El broccoli es tope. ¿Te imaginas ir a un nutricionista y que te diga no? El broccoli es tope. Ja, 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 ja. No tienes que crear la salud, tú. Lo tienes que crear. Ja, 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 ja. No, 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 no. ¿Puedes aguantar? Vale. Vale. Me da mucha proteína. Tienen que nerfearlo. No tengo nada, eh. No tengo mana. Vale, vale. Está bien. Buena barri, tío. Siempre atento. Vale. Eh… Hostia, ¿os puedo volver? Tengo la Q solo. Están preparados. Sí, pero tienes muy poco ganado, ¿no? Vale, voy. Voy a perder el grillo. Vale. Vale. Esto que… Esto que… Lo matas tú, ¿no? Vale. Perfecto, tío. Buenísima. Buenísima, buenísima, Manu. Increíble. Creo que te se ha dado cuenta. El poder de la naturaleza, tío. ¿Os acordáis de ese ítem, la fuerza de la naturaleza? Joderita. Sí, hombre. Mucha gente no lo conoce ni lo conocerá nunca. Vale, no podemos pusear. Ayuda a pusear esto de todas maneras, ¿no? Yo creo que… Vuelvo con TP, eh. Que ahora nos puede hasta arriba. ¿Se viene arriba? Sí, me ha matado. Dios. Casi no debería estar aquí ahora. Está arriba, eh. Casi. Cuidado, Barros. No pasa nada, eh. Buenísima, tío. Buenísima, que era broma. No me sorprende el resultado. Estamos muertos. Qué broma. Sí, lo he dicho. Vamos a comer pene aquí. ¡Ojo que me salvo, eh! ¡Ojo que me salvo! ¡No! Sí, 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 sí. ¡No! ¡Han petado a todos los ángeles! Se muere, se muere. Se muere, se muere. Vale, vale. Vale, vale. ¡Word! Nosotros somos late carrier. Somos peganos. Hay que pensar en el futuro. Nosotros pensamos siempre en el futuro. Muy buenos peganos. Sí, sí, sí. Escalamos, eh. Es que viniendo a tope, casi pensaba que no porque iba a perder muchos fans. Sí, mira. Deja con el doble. No puede volver a una línea en la que acabas de palmear con la junta. Eh, nos hacemos esto si queréis, eh. Eh, yo voy a gankear ahora abajo y sacamos ahí. Oye, eh... Un momento. Creo que este Kha'Zix es el Rakan de antes, eh. ¿En serio? Es que suena el nombre, tío. Puede ser. Vamos para allá. Eh, tú, el Varus no flash, eh. Eso es frikil. Vale. Voy a cargar la Q y me hago esto directo con la Q cargada, eh. Sí, sí, sí. Voy a poner War aquí y no lo hacemos. Me encanta. Hostia. Hostia puta. No tiene flaring nada ese tío, eh. No, 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 no. Seguimos, seguimos, seguimos. He ido, me ha ido, me ha ido. Vamos a ponerlo afuera. Botlane no flash, eh. Leona tampoco. Socorro. Hostia, no. La plantica. Aquí, aquí, aquí no la hacemos. Si entra al Kha'Zix y metele rápido una de Garmo si la tiene. No estamos nada, pero estamos ahí un poco más, eh. Hostia, cuando quede poca vida, buscamos. Hostia, cuando quede poca vida, buscamos. Hostia, cuando quede poca vida. Hostia, ¿sabes? Hostia, yo tengo no bols. Hostia, hi, hi, hi. Perfecto. Muy buena, chicos. Eh, deja que me haga esta parte y tengo, tengo R para ir abajo, eh. Uh. Vale. Yo voy volando, este game voy volando. Soy una mariposa, tío. Siempre quisiste ser una mariposa, Heidiel. Piénsalo, tío. Es de eso, de eso. ¿No te dan asco las mariposas? Me da mucho asco las mariposas. Pero si son preciosas, tío. Esa, es un puto blanco, ¿verdad? Si le quitan las alas te das cuenta. Eso lo he hablado un montón yo con mis amigos y es que culturalmente nos enseñan que las cucarazas son malas y feas y asquerosas y las mariposas son bonitas y tal. Realmente son lo mismo, son insectos. Son exactamente igual, tío. Voy abajo, lavo el insecto a este. No tienen sámanes los dos, eh. ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Preciosísimo! ¡Poderísimo! Es el poder de la mariposa. ¡Ay! ¡Hostias! ¡Hostias! Es de la cucaracha. No, no puedo ir, eh. No, 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 da igual. ¡Porro, abro, abro, gente! ¡Porro! Aunque no tiene más nada. Vale, cuidado, top. Manutez, está subiendo el vega. Vale. Bueno, ha muerto el barusillo. Fue para arriba, pero te... Estoy bien, estoy bien. Vale, voy a quedarme para farmear este y me voy a ir. El insect Karim. Hay que ver, tío. De verdad. Es que hay que banear a esa mierda. No creo que siga en top, ¿no? Está muy bien como el brócoli, tío. Yo no lo utilo, es que... Yo creo que sí, porque o se ha ido a base o sigue en top. ¡Wow! Se nos ha quedado... ¡Puta madre, tío! ¡Pum, pum! Estaba aquí. Ahorita subirá el nivel 6 antes que el barus. Mucho antes. Y ahí va... ¡Oy, la! ¡Pum! ¡Pum! Me ha snipeado la cara, eh. Vaya block, me ha hecho, tío. Vale, flash, vega. Vale, se me ha snipeado, tío. Necesitamos aquí un poquito. A ver si puedo... ¡Madre! ¡Quiero! Cuidado. No me lo creo, tío. Lo podemos apoyar. Yo estoy aquí, eh, pero... ¡Oh, me mato! Veigar, Veigar, no tiene R, pero no voy a esquivar mejor Ah, me calenté, me calenté aquí, no me voy a luchar ahí Escalamos, escalamos, escalamos Veganos, siempre confiar en la veganidad En botlane me va a hacer falta un fajín, 100% Sí, van a apreciar ahí, de hecho, seguramente Me da guapo, eh, para Godmaw, tío, Nautilus, Leona, Thresh La puta madre Vale, te voy a tirar la R, la Leona, es level 6, eh Ya, ya, lo sé, lo sé Estoy preparando plantas Van a pusear, creo, que no quieran Vale, vaya friseo, tío Pusean, pusean ellos Con la R, con la R Van a matar antes al grande Toma, hay un farmeo aquí desde mi casa No, 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 no Yo me he ido a la plantilla que voy uniendo, como si quieran iniciar Hasta luego Joder, pero que tienes aquí un jardín, ¿no? Otra que eres vegano Estoy aquí cultivando mi plantita, mi huertito, muchas cosas, ¿no? ¿Hacemos heraldo? ¿Podéis? Vendría bien Yo creo que sí Hombre, no hay periodo en ninguna línea esta Ahora mismo no podemos luchar, lejos Mmm, vale En verdad, esta alcacis por arriba nos puede hacer con Delgam, pero creo que... Por eso Vale, cuidado con Veigar subiendo ¿Te matáis? Va a aparecer casi aquí seguro, eh Cuidado con Veigar, vale Bueno, tranquilo, vale Tío, chaval Nada, es que no me gustean Aquí no van a hacer eso todo el rato R de uno, R de otro, hasta luego El metagame Nada, nada, el poder de la naturaleza, no tiene nada que hacer Sí, se puede Hombre, ya verás cuando agrupemos Sí, sí, cuando agrupemos, se arregla la Wii Estamos OP No, 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 no tienen R, hasta lo único es Leona, se te tira, esperamos Confía con Leona y ya está No tiene R, eh, ni uno ni otro Pegado al Varus, se puede gestionar Voy con, armo, voy contigo y con Zira Mira, 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 tienes aquí a grillo Tienes aquí a grillo Mira, 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 ahí está Ojo Ahí la han liado a ellos Buena, Garmy ¿Dónde va, amiga? Vale, está muerto, creo que no tiene Cuidado, cuidado, cuidado Ah, el Veigar, tú Por ejemplo, te va a ayudar ahora, eh En realidad, tengo teleporto Voy, Garmo, voy ¿Te capas? ¿Te capas, no? Mmm, sí, creo que sí Pero se va a morir el Barry, creo Es que no podía tirar para atrás ya ¿Lo matas? Mmm, no Oh, qué pena, tú Te ha quedado un pixel, tío Es de Garmito, un mía, qué cabrón Es tuyo, eh Ah, fuck Hostia Qué pena Ojo, Veigar, 4-0-1, eh Contra la naturaleza, tío Esto no puede ser No, que se remonta esto No, me siento el late Vale, el dragón ha salido, eh Yo a ver si subo al 6 Me has tenido una puta vez Yo al día tengo R Uh, ¿eh? Uff Pues más vegetación ¿Vale? Dale Que no se muere, tío Que no se muere esa mujer, loco Se quedó a uno Esa mujer Entra el de Manute O sea, este es mío también, eh ¡Vamos! Esa es No esperaba menos Dale, Barry Sí, sí, lo saco fuera Esa es para ti Me llevo a sustención Tío, muy buena No, se va a que mirar Es que Porque sin muerte Antes, es que Le da el 2 de llama, tío Pero ese vega también Vale, un base No, hace falta dos básicos Para matarla, eh Buenísima No, por culo, hombre, ya Hasta los cojones Ya me tiene Buena buena Hemos hecho el combat aquí, eh Buena buena, tío Yo me he llevado un montón de oro ahí, eh Puede ser al día Que nerferen a Leona, tío No lo sé Ya, tío Está demasiado rota Leona A ver A mí me viene bien porque me he dado Morgana también, pero Mmm Está acabando en el FA, ¿no? Sí, le quitaron daño en la E Y... Y lo peor no es el daño Lo peor es lo que te aguanta, macho Es lo que te aguanta, tío Es que se te mete bajo torre a nivel 3 Y dentro de los cojones Eh, Barry, estoy yendo, si quieres Vale No tiene R, ¿no, Garmin? No, de hecho Estaría yo Este también me hace counter, tío Me pone el castillo con la R no tanto Tío, tenía mitad de vida y ha hecho flash R y me ha quitado 750 Es un magnífico Es ok, es ok Ah, el Beigar también va a naturaleza Eh, ¿sacamos el perro? Bueno, no, el Beigar Mmm, no, tenemos que ir a Bolling de esos Que si no lo tiro Te ayudo si quieres hacer Pero si podemos sacarlo abajo y que se descargue Eh, te doy el teleport, eh Y ultimate Sí, sí, vamos abajo Si quieres aquí, Garmin Tíralo, yo llevo rapidísimo Y se ha acabado el perro ahí y sacamos todo Qué pesados, tío Vale, vale Le mato, le mato, le mato Ah, loco Lo mataba yo ¿Lo matabas con la pasiva? Sí, me da igual No le saca de esa vida, ¿no? Bueno, quita 300 años, verdadero No sé cuánto tenía Vale Buena Dragon, vega Dragon no hay, ¿no? Tengo misa aquí, pero... Ah, no, estáis Estaba casi mitad de vida Creo que no lo pago No, 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 no Da igual, da igual Mientras muera Ha gastado todo No, va Tiráis perrete y tiráis torres Sería la polla Te cubro medio, si quieres Lástima, tío Justo se ha acabado de pasar Mira, mira Mira, mira Mira, mira ¿Ves? Voy, voy, voy Freakill, eh Freakill Está Veigar también por ahí, eh Veigar en top No, me inician aquí Oh, Veigar, qué asco Hola, hola ¿Por qué no mueres? Está amadísimo Porque va con Conqueror Va con Conqueror Capito con eso El Veigar arriba va muy tocho, tío Sí Hay que pararle, eh No quería gastar la imagen Tenía que meter el imagen rojo, tío Si no me ha matado, eh Casi, además, que es muy contento, tío De Karim Es el peor punter de mi día Es como lo jugaba sin flash y tal Es como te pillé con el low y hasta todo Eh, hacer rotación abajo Tira en torre, eh Sí, sí Voy Yo ahora me he fedeado de... Me he fedeado bastante Ahora voy igual ¿Ves como contra esta maldición? ¿Ves? ¿Ves? Hostia, he estado en base Básico, eh La torre Mira a Leona, tío Mira a Leona Le da igual Le da igual Porque tanquea el horror No, no es el problema Buena, yo ¡Guau, que humillada! ¡Darmi! Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Para putos amatés, tío Te lo juro Para putos amatés Voy, voy, voy Hay que acabar con él ya Estoy yendo, estoy yendo, eh Estoy yendo por el rayo Sí, sí, la mano es el puto castillo, tío Que más que encontre que putas ¿Vale? Lo estampo aquí Tengo R ¡Oh! ¿Loco? Me va al muero, ¿no? Me hago el suoteado de un R, tío O sea, me ha pegado W y me he muerto Voy para allá Mira, mira, que pega como para el astro borracho Yo, 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 yo ¡Ya basta! Buena, coño Se acabó ya, tío Casiado 900 Estos borrachos, que me encanta ese bicho Tío, me muero de loco Vale Estos borrachos Yo esta partida voy a poder funcionar muy poco, tío Con el castillo de Veigar Que no te vengas abajo Siempre arriba Vale, aquí hay un ping Pero está el castillo Cuidado, Garry Va a Cassis, ¿eh? O sea, al casa del... Ah, se va a curar No le mato con la pasiva Vienen para acá Mira, mira No sabe que lo he guardeado, ¿eh? Me faltaba aquí Dani Ahora sí lo sabe ¿O ves que se te da a sacar top? Sí, yo creo que sí Tengo demolish y tal No tengo el brillo, eh Le pego unas hostias que flipas, nada O sea, Veigar tiene un huevo de ap Esta mierda no hace daño, tío ¿Qué contra ese hombre? Como no le pillas con el root Ya No, pero igualmente Esto 100% depende de gamefile No me gusta nada O sea, el campeón está bien Pero no... Vale Que arriba no veas, ¿no? Cuidado, aquí Claro, sé, lo sé Vale No le matáis, tío No, está durísimo Pero bueno Esta partida se va, compito Cuidado, eh Es de super veiga Ya Yo estoy por aquí, eh Como lo veis Igual no sale por ahí Vale ¿Puedes desearlo? Creo que lo he hecho, tío Sí Oh, no Qué mala suerte, tío No me jodas Tío, qué mala suerte Se ha quedado un pixel, tío Qué lástima, tío Ah, qué pena No puedo Buah, estoy haciendo unas caderizas aquí con el árbol increíbles, eh No, me matan No, no Uf, me salvo, me salvo, me salvo Se complica, pero se puede, ¿no? Eh, hombre Como la cira Qué opesta el árbol, tío Por aquí va a estar el veigar Toma mao, ¿no? Seguro Yo la activa y me tengo que centrar Con que mate a Alvarus Ya Ya puedo Entrar por detrás Que no voy a comer a la cárcel del veigar Frankear, ¿sabes? E intentar matar a Alvarus Cuidado que seguramente estén por aquí, eh Yo os digo que luego cuando agrupemos Les vamos a borrar Vale Deberías hacernos esto, eh Lo podemos rushear No se lo esperan Tenemos iniciación de puta madre ¿El qué? Esto Verdad Verdad, verdad Es que sale un minuto Nashor Si lo hacemos rápido No se lo esperan, eh Sí, voy a pusear esto Pero hay que ir rápido Porque hay que hacerlo un segundo A ver, si no hay visión, sí Como nos estén viendo Nos cae la del puta Te voy a hacer una trap Seguramente vaya a Grillo también Sí, mire, eh Estoy, estoy, estoy Qué buena, Seven, tío Vale, vale, vale Vamos Está muerto, está muerto Venga, Tom King Venga, rápido, rápido, eh Tinta segura Tinta segura Tinta segura Tinta segura Corre Hostia, la botlane que nos hace un boquete Sí, eh Igual, igual Si queréis ir vacando vosotros Esto ya me lo acabo yo Yo voy a vacear Pero esa botlane me destruye, eh Bajo torres Yo voy, yo voy, yo Estoy haciendo yo también Vale, yo puseo top Vale, al que hacéis lo humuyó un poquito Mira, aún no tira nada La verdad es que ha sido una buena play Buah, si las coges la espalda, eh, Barry Están los retiendo Poder de pecanismo, tío A ver si se opuesta Tengo dos phantamalien ¿Cómo corre, tío? Los puedo pillar, los puedo pillar, eh Vale, me ha tirado luego a mí, eh Me ha tirado luego a mí, eh No tengo visión, tío No les veo Phantamalien 7 Es que no tienen torre, tío Y el kathis creo que estaba arriba Tu equipo ha destruido Buena Ahí están, tío Ah, se ha tirado Pero es mucho, tío Joder ¿Has tirado luego, eh? No sé No, creo que era un huevo Está aquí el kathis Sí ¿Me puede baitear la kathirita? Vale, cuidado Creo que voy a estar leona por aquí Vale, vale, veiga Kathis, stop, manute Sí, sí, sí Que va al red, va al red Vamos, vamos Lo matamos ahí, eh No tengo manada, eh Si le quitan la piña Veigal, veigal Veigal No puede ir Oh, como lo ha perdido Oh, my God ¿No me oyes? Tengo el micro bajo o algo Sí, sí, lo oí Pero lo oí tarde Tiene nada de este hombre, ¿no? Tienen salida y salida Y se encierran por aquí ¡Ahí va! ¡Hostia! ¡No! Oh, Dios mío Esta partida es horrible para ahí, cagín, tío No, ahí para cualquiera No les vi tú Pensé que los que estaban aquí eran vosotros, tío Van al Nashor, yo creo, eh Dios, creo Sí, van al Nashor Sí, puede ser Tira, tira una R Tira el R de Mahokai si puedes, manute Yo tengo R, para meterle el miedo ¿Ten lo algo? Están ahí, eh A máximo rango lo deja a tres segundos Primera de misión tengo E y R Lo intento robar, eh No llega, ¿no? Oh... Es que tengo Heraldo, tío No tengo pa' ponerlo No hay que lástima Lo has, estoy aquí al enano Sí Como por lo menos murió Ojo Vale Bueno, flash Buenísima, vale Bueno, amor, y que se pago, ¿no? Sí, 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 muere, se muere Estamos llegando, pero... Estoy yendo, estoy yendo ¿Paitiás, Garmin? Tira, tira Oh, no, buena Se mueren todos, eh ¿Es una broma o qué? Ay, Dios mío, qué mala suerte ¿A qué? De verdad, tío Me está salpicando el pulete, tío Qué lástima De verdad, tío Es que no vea Yo iría a dragón ahora mismo Porque tenemos realmente control O sea, no estamos mal Control de objetivos tenemos Iría a dragón Y las líneas están empujadas Vale Después tiro teleport a top y tal Yo creo que lo podéis hasta rushear el dragón Sí, sí, sí Estoy viendo Cácil, de hecho, no puede venir Yo voy a entrar Se me voy a top directamente, entonces ¡Eh! Vale Vale, tengo Zonia En... Todavía no Quita un poco más Para el Zonia Agarra los lometes Voy a saltar el perro aquí Que se me va a pasar, eh Vale Vale Hostia, el farmeado del Varus Comparado con el mío, tú Lamentable Vale Cuidado, eh Van a venir por aquí, de hecho Mira, mira, el... Está ahí el kathis, eh Ok Tío, estoy por aquí Van a venir las flancas por el otro lado Eh, no, no, no Podemos matar a... Sí, hay que colapsar aquí Mira, voy a petrabear con él Esperemos que no venga el kathis Vienen fuertes por medio, tú Vale Aquí no pasan Una tira, hasta luego Vale Que asco lo que quita, tío Llegado que suben, seguramente Por Dios Ese bicho, tío Sí, sí, es terrible, tío Yo no puedo, eh Joder, no tiene carne, eh Le he pegado como 40 Q Pillo la en nada, eh Madre mía, tío Se me va a baitear Se me va a tirar ¿W? No, no llego, sí Llegué Tengo que esperar a que gaste la W Que asqueroso, tío No podemos hacer nada No lo bajamos, tío Es increíble Madre mía ¿Qué haces por aquí? Por el lado, eh Por el Nashor Bueno, han gastado todo Todos los summoners aquí en medio Sí Hostia, tengo ya la tonia Con la trinidad y con el brillo O sea, pego en el otro lado Sí, sí, sí Es una barbaridad, tío Es que buena Garmy, coño Ha muerto un enemigo ¡Garmy! Buena, tío Te dice a la derecha, eh El tío se ha regalado Podemos ir, eh Tengo a Zonya Puedo baitearlo De hecho Bueno, vale, venga Guardia muy bien esta gente, tío Todo guardia, todo Mira, mira Jugar en todas partes Voy a farmearme esto, yo Vale ¿Por ahí? Sí, está ahí Está ahí aquí Quito el puto fajín, tío Prender esto ¿Dónde está? Entra para Bolingar Voy para allá Y recortándolo un poquito más Cuatro mil de vida tiene ore Si solo tiene dos ítems, tío Ya Ya te digo que no lo bajamos ni en tres años La pasiva de ese tío es una gilipolle Y él a mí me pega una W y un base Y me quita tres cuartos de vida Bate el otro Bate el otro Él se acaba, el Nashor ya Vale, cuidado No, no he conseguido nada con Nashor Se ha acabado ya, ¿no? Sí, se ha acabado ya ¿Está Armin? ¿Estás? No, voy a medio Sí, sí, sí Aquí, aquí, aquí a medio Van, de hecho, lo suben, ¿eh? Por aquí Sí, sí, sí No tengo R, tengo que gastarla porque me he pillado al medio Cuidado, cuidado En verdad no es tan mala idea hacerse en la jungla Vale, déjalo bien, tío A ver, somos de la naturaleza, tío En la jungla tenemos que ganar ¿O qué? No, de más a mí que no ¡Dios! Escúchame, sin darte con nada, ¿eh? Directamente, sin darte con nada Tal cual, ¿eh? Sin darte con nada de nada Ha tirado solo la R, ¿no? Sí, sí, sí Ha tirado solo la R Nos matan, ¿eh? 848 más 200 de runas más 100 de objetos, tío El Veigar, solo con un botón La Leona es inmortal, el Oro es inmortal Qué asco Sí, sí, esta partida arapa, vamos, que es Necesitamos a la G1 por cincuán Necesitamos a la G1 con Ma'o, ¿eh? Yo soy una tira, ¿eh? Hay que ir a ir, ¿verdad? Falta la Jada del Rey Me la rushé ahora Uh, qué pena que no esté tanqueando el Varus Viendo Vamos, equipo ¡Ojo! Tío, no se pueden ir No me lo creo Buena Uy, casi ¿What? ¿No le he dado? Casi, casi Estamos por aquí, ¿eh? El Karinu Eh, mira al Veigar Lo veo, lo veo Vale Voy al Varus, ¿eh? Insec Hostia, me está reventando el Colen, ¿eh? Igual Buenas, chicos Adiós, qué lechis me ha metido Buenísima, buenísima Tenéis Nashor, ¿eh? Seguimos poseando, seguimos poseando Tengo TP en 8 Está Nashor Y ahora, esto y Nashor, ¿eh? O Dragón, diría yo Porque Nashor... Nosotros tres no podemos hacer Nashor Yo tengo teleport Si sacamos el siguiente, pillamos el de agua Eso es el... Aparte el alma, ¿sabes? Nos quedaría uno para el alma Nos metemos presión con eso Está interesante la partida, la verdad Está guapa, ¿eh? Voy a curar Vale, buena, buena Pues ha puesto Ahora sí que podemos hacer Nashor, ¿eh? Hay que ir, hay que ir, hay que ir Eh, buen pingo Tengo el de vacío también Vale Salgo yo también Tengo el estera, que ahora podría comprar algo mal Eh, yo estoy comprando daño porcentual con el Liandry Así que... Yo lo llevo ya Yo estoy pillando ya hoja del rey Liandry, hoja del rey Y si peleamos, pillen a con Mao, ganamos Tengo que jugar mal Vale, ahora ya el Lord me los fundo con la hoja del rey, tío Vale, han ido a guardear esto ¿Por acuerdo? Esto guarded ¿Cuánto eso guarded? Vale, eh, Garmy vete a bot y bucea, que tiene este P Vale, vale, vale Yo ahora mismo les hago con ellos Ojo ¿eh? Vale, vale Cuidado, cuidado Proteged a, proteged a con Mao Es para que la pueda matar eh La quita, la quita, active Proteged a, coge Vale, me cargo al PDI Me lo carga, me lo cargas Me lo cargaré, me lo cargas Me lo cargas, me lo cargas Me lo cargas, me lo cargas Estoy yendo, estoy yendo Estoy aquí eh Me han encerrado león y oro Vale ¿Sabes? Aguanta Garmy ¿Pillo Barus? Aguanta Garmy Nada, sale, sale, sale que asco de horn, tío, que asco de horn con 200 de vida me los hago, eh, me los hago a los dos no, no tengo mana, efectivamente, si no un pinpollo, nada me quedé encerrado, tío, con horn y leona no, no, es que yo me he encerrado mal, o sea, me he pegado un muro estaba sin fajín el problema es que varus se haya pegado de fin vale, TP de veigar, eh están aquí a defender, ya está, no pasa nada puedo defender, de hecho, bastante bien la pena que ya no tuviera ahí el zon y así, ¿no? pues sí igual está por ahí veigar trampeando, eh no, no creo, no está solo aquí tenéis algo, vas a jugar ahí, eh pero eso es todo, Jerry que hace el focus al varus este de mierda está OP más OP que el brócoli dale, cuidado, hay que defender, eh no, 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 no probáis locos hay que defender solo tiene una por aquí flanqueando, cuidado va a tirar varus la Q, eh, para atrás está arriba, está muy lejos, eh no sé si tiene perfecto si no puedo flanquear, el army tiene flanco, eh podemos, podemos probarlo aquí ojo, army o sea, del grillo lo veo, eh va a quedar por aquí, eh buena, barry tiro R a varus a varus buenísima buenísima vale, eh, tengo a or, eh lo tengo aquí me voy que estoy a un pixel, eh bueno, tengo a zonia, eh lo puedo evitar está muy bien, les quitamos el nasor, eh eh, está a or, eh hay que ir a varus, eh no podemos hacerla, tío sí, vale, ahí está creo que tengo su espalda, eh no tiene R vale, eh, desciendo yo oh, vale, vale desciendo yo, desciendo yo, ¿vale? vale voy a pusear solo está vivo y os quedan 15 para que salga el Kha'Zix está solo vale, le diveamos vale, 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 vale aunque le pillamos un cc está super done se le puede divear vale, vale, vale voy a tener el fantasma dentro de poco voy a flasearles, se acerca si lo pillan, lo deslizamos Kha'Zix, Kha'Zix, Kha'Zix fuera, eh Kha'Zix fuera vámonos, vámonos vale, vale, vale vale, vale, vale vale, vale vale, dragones ¡me cago en la puta! vale, vale voy a pusear el top y nos hacemos el trabajo va a venir el Kha'Zix, va a venir el Kha'Zix aquí ostia, pero está aquí estamos, guau ostia, el siguiente dragón es clave, eh vamos a vaciarnos a tiempo ojo, la cucaracha yo creo que esta va a venir, eh no creo que va a venir, eh pero, espera, espera, espera no, 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 pues igual hemos echado con esta, eh cuidado, cuidado, eh no, que no se os vaya yo no estoy, eh cuidado ¡Venga! 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 ¡Esa es buena! ¡F! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Cira! ¡Cira! ¡No vi! ¡Corre! ¡Venga! ¡Oh, qué lastima! ¡Está bien! Lo podéis hacer, ¿eh? Si no lo agitea el Varus con una Q Que está en la mierda O sea, lo hemos matado bastante, está bien El tema es que no vi a Orr, tío Y saco la cabra de atrás El inhibidor es súper clave, realmente Bueno, lo que hace Orr, ¿eh? Es frutar al campeón, tío Es buenísimo Voy a llegar antes que... Que el Orr, tío Tanquea demasiado Y encima mejora ahí desde... Es una barbaridad el bicho, tío Yo aquí voy a llegar 5 segundos Antes que... Te la juega Garmin, el muro ¡No! Tengo teleport, pero... Imposible Tío, a ver si... No, no, voy a llegar Está reventando a Orr como el Liandry, ¿eh? Eh... Estoy llegando a este, ¿eh? ¿Tiene flash? No, pero bueno Le va a irte a la R, pero... Igual va a quedar ahí, ¿eh? A lo menos eso no lo vais a matar, ¿eh? No, 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 no ¡Oh! Vale, bien, bueno Qué buena, Herier Vale, pues... El top se va a bucear, si queréis podéis pucear la boldlane Se va a bucear el top porque lo dejo a yo para que se que pucea por a poco Leone aquí, por si queréis No, pero hay que estar vegas por aquí, eh No, fuera, fuera, fuera ¡Ira boldlane, ir a boldlane! ¡Ira boldlane, ir a boldlane! Tiene que defender top, ahora mismo Se le va a poner una oleada grande ahí Vale, un minuto, un minuto para balón, ¿eh? Eh... Tienen guardia ellos aquí, ¿eh? Eh... Pero así no Bueno, si sacamos a ese Nashor Igual ganamos la partida, incluso Sí Hay que posar... Hay que ganar presión en la boldlane ahora A la siguiente Ya me cuida por el flanco y ya está Vale Vale, cuidadín Vale ¿Vamos a guardear el Nashor? Sí De hecho podemos trapearles ahora cuando vayan a guardear Van a venirles, de hecho Voy a subir a nivel 16 yo, eh Aquí Necesito... Vienen a guardear, eh Vale ¡Oh, hoja, apas! El barrio ha sufrido esta partida, eh Sí, sí, sí Que tenéis aquí este, eh Ya lo digo, eh... Contra esa composición... Eh, está salvo, eh Está salvo, eh Está muerta Buena, Garmin Buenísima Vale Podemos forzar el Baron y no tomo la vuelta Yo lo haría Eh... Puedo... Eh... Si está sin summoners este hombre Voy, 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 voy Voy, 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 voy Que corre tanto ese hijo de puta Jajajaja Vale, eh... No ha salchables, eh Vale, podemos hacer una trampa aquí, eh Sí, sí, podemos hacer tú y yo Aquí De hecho es que deberíamos Yo le puedo entrar por detrás con la R al Varus y lo... Vale, cuando queráis, chico Oh, qué pena Vale, voy Hay que ir, hay que ir Hay que ir, hay que ir Pegad, pegad, pegad Megar está fuera ya Sí, sí Vale Ahí la va a un Varus Vale Perfecto Si no tocan a Kogmao esto es una maravilla, eh Muy buena teamfight Buenísima Puto Yoko Medio, medio, medio Medio, medio, medio Sí, cerramos Ha estado guapa esta Buenísima, chicos Ha estado guapa Ha estado guapa ese señor El brócoli siempre vence Ha ganado el veganismo, loco Ha ganado el veganismo, loco Vamos en el futuro en el League Siempre de cortarlo El team vegano Ataca de nuevo Pero ¿dónde vos querés? Reventa, reventa la cara Es enferma ¿Alcohólica? Jajajaja Buena, buena, coño Joder Qué dura esta partida Ha estado guapa Ha estado guapa Ha estado guapa, sí señor Muy buena, chicos